Getafe, Real Madrid, resumen, resultado y goles, la Liga Santander, marca. Final del partido, victoria del Madrid, que se va a poner líder comentáneo, a la espera de lo que haga el Barcelona después ante el Español. Dos goles de Varane de cabeza y uno final de Modric hacen a los blancos acabar la primera vuelta con 40 puntos. El Getafe peleó mucho pero le condenaron los errores y ahora depende de otros para no salir de zona europea. Gulleyé del Madrid, Gull de Modric. Pase el largo de Bale a Valverde, que se planta ante Soria y se la cede a Modric para que la empuje. Perdona ahora Bale, se quedó solo ante Soria tras un gran pase de Fede Valverde, pero el Gales no recortó Binen y el metalocal se la acabó sacando. Perdona Vinícius, se la dejó Franca Jovic, y el brasileño, primer controló mal al encarar a Soria y luego la picó algo forzado sin llegar a coger portería. El Madrid ya solo está muy parapetado atrás y tratando de buscar contras con balones largos. El Getafe no lo genera y el Madrid no lo ve necesario. Bale no ha marcado hoy pero sí que se ha soltado la melena. Trató de picar la Bale por encima de Soria, pero estuvo atento el meta azulón para evitar el tercero. Huyí el Getafe, ahora es cabrera de cabeza, que no le enganchó bien el que casi marca. El segundo gol ha dejado muy tocado al Getafe, que ya no presiona a Joal y está dejando al Madrid, llegar más a su área. Gol del Real Madrid, otro de Barane. Sacó una falta desde la derecha cross al segundo palo y allí remató con fuerza a Barane para lograr su doblete. Otra llegada del Getafe, ahora mata solo ante Courtois pero también se anuló por fuera de juego. A punto de marcar Ángel, si bien se anuló luego la ocasión por fuera de juego del delantero azulón. Sobre si lo mete Barane o es el brazo de Soria. Descanso en Getafe. El Madrid se va en ventaja al descanso tras un gol de Barane tras un fallo de David Soria. Pero está sufriendo mucho ante un Getafe que ha tenido hasta tres ocasiones muy claras en las que se ha encontrado con Courtois.